Hola y bienvenidos a este video donde les presentaré nuestro top 4, las mejores proteínas para volumen 2022, comencemos. Un pequeño spoiler, el primer lugar de este ranking es realmente una locura. En cuarto lugar seleccionamos el Halo Lab Whey Protein Isolated Power Dirt. Es una proteína excepcional, de hecho concentra más del 90% de las proteínas según los diferentes sabores. Además elimina por completo cualquier riesgo de intolerancia. Esta proteína contiene todos los diferentes aminoácidos esenciales, inoesenciales y semiesenciales. De esta forma permite que cada gama de su fórmula llegue a su destino. Este es principalmente el caso de los músculos. Además este Whey Isolate está especialmente repleto de BCAA, 3 aminoácidos, isoleucina, leucina y valina. Estos son conocidos por su alto poder. Esta proteína excepcional, además de prevenir eficazmente el catabolismo muscular, está presente en el sistema digestivo. A partir de ahí protege y fortalece las paredes intestinales. Además la glutamina es la fuente de energía por excelencia para los glóbulos blancos. Es una doble acción que fortalece la inmunidad, mientras promueve el desarrollo muscular. Isolate es un producto elaborado en Europa, con ingredientes seleccionados por su calidad. Se acompaña de una dieta equilibrada y variada y también de una actividad deportiva. Como es habitual en Top 10, si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video. Tendrá todos los enlaces en los que puede hacer clic a su disposición. En tercer lugar seleccionamos el Pulgue Protein Isolate Eric Favre. Aquí tenemos un producto que contiene más del 85% de proteína y es 100% aislado de proteína de suero. De hecho, es una de las mejores proteínas para ganar masa y una de las más puras. Proviene de la producción de queso tierno. En el laboratorio de Eric Favre seleccionamos este producto porque permite una rápida asimilación. Esto promueve el desarrollo muscular. Obviamente es una excelente dilución, presentado una textura cremosa y golosa con un bajo contenido de azúcar. Dicho esto, Eric Favre se tomó el tiempo de seleccionar las mejores proteínas al desarrollar este producto. Por lo tanto, le permite ganar masa de manera efectiva. Además, Pure Quay está garantizado sin colágeno, gluten, OMG ni aspartamo. Podemos ver que esta proteína es una fuente de energía hiperconcentrada que se asimila muy rápidamente. En este caso, apoya tu actividad física y promueve un crecimiento muscular. Es un complemento alimenticio totalmente conforme con la norma AFNOR NF-B94001, antidopaje en la fecha de fabricación del lote. Tan práctica como sabrosa, esta proteína se toma en un dosificador de 30 gramos en 150 a 200 mililitros de agua los días de entrenamiento. En segundo lugar, seleccionamos Kinética Whey Protein Power Dare. Es una proteína repleta de aminoácidos esenciales como valina, leucina e isoleucina. Por lo tanto, te ayuda a encontrar tu mejor forma y beneficiarte de una salud de hierro. Con su bajo contenido de azúcar y su contenido de sabores 100% naturales, este producto se entrega de manera eficiente y no compromete la calidad. Benefíciate de textura, sabor y mezclabilidad excepcional. De hecho, esta proteína viene con 5 deliciosos sabores como vainilla, chocolate, plátano, fresa y chocolate con menta. Depende de usted elegir el sabor que más le convenga. Además, tanto si lo pones en agua como en leche, se mezcla muy rápido y fácilmente. Ofrece una textura perfecta y suave, lo cual es ideal para crear deliciosos esmótis o batidos de proteína. Además, este producto también se puede utilizar como ingrediente para la elaboración de sus pasteles de cocción por lotes. La proteína kinética GUE cumple con los rigurosos estándares de AMA y está respaldada por Informe Sport. Asegura así una cierta tranquilidad entre los grandes atletas olímpicos y de deportes de élite. Lo mismo ocurre con el simple abonado diario al gimnasio, el deportista de fin de semana o el futbolista. Les recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pincha en los enlaces de la descripción de este video. Picionamos el chocolate cacahuate hidrolisado Iso, 100% de Daimatiz. Aquí tenemos una receta de Daimatiz más avanzada. De hecho, Iso 100% Hidrolisect es una combinación premium de aislado de proteína de suero e hidrosol. Este último se descompone parcialmente en cadenas de aminoácidos mediante hidrólisis enzimática. De esta forma la proteína se digiere mucho más fácilmente. Este producto se posiciona así como la mejor proteína para ganar masa muscular en el 2022, antes y después de ejercicios físicos agotadores. Con menos de 116 kilocalorías sin azúcar y sin grasas, este producto se prepara simplemente con agua. Además, obtendrá una rápida digestión y absorción gracias al aislado de la proteína de suero de 100% hidrolisado ultra puro de este producto. Reconocido en todo el mundo por su sabor, calidad y pureza, Iso 100 cumple con los estándares más estrictos. Además, está formulado mediante un proceso de microfiltración de flujo cruzado y también un proceso de purificación de varios pasos. Por lo tanto, conserva fracciones de proteína esenciales importantes para el crecimiento muscular. Todo mientras elimina el exceso de lípidos, carbohidratos, colesterol y lactosa. Lo que significa que los ingredientes de este producto han sido probados y su seguridad y pureza son completamente válidas. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video. Y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este video te ayudó a tomar tu decisión, dale like. Suscríbete al canal Top Test para estar informado de los próximos videos. Nos vemos, esto fue Top Test, chao chao.